Vamos a hacer la revisión diaria Voy a revisar mis luces que estén en buenas condiciones para el transportar personal que no haya falla direccionales, perfecto luces, agua, agua para los baños, para lavarse sus manos están en perfectas condiciones el jabón el agua, las cuellitas están en perfectas condiciones todo está bien sus bolsas, reviso que estén sus botes para la basura que estén sus cinturones puestos que no haya problemas para cuando ellos se los tengan que poner no tengan que andarlos buscando eso es de que lo hago todos los días trato de ver que todo que no haya ningún obstáculo para la gente para que no tenga un accidente o un problema que se suban con seguridad al BAS que tengan todo lo posible que tengan todo lo más cómodo que se pueda trabajar aquí para que ellos trabajen a gusto también y yo también me siento segura porque el personal va bien y yo también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!